Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte contra la buscadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza Y salto de duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Vamos a danzar Kuduro Oye, 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 oye Oye, 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 oye oye, oye achieve llor No te canse ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!